Música Yarlıkçak çakla suluması var Müzik Música Ta saram e minada Ta fadu rastinada Ta bandi bayan yama Mula bandi gam jan yama Masar ya adi akka Mina dil bari ko ka hai Ta bandi bayan yama Mula bandi gam jan yama Masar ya adi akka Mina dil bari ko ka Ta saram e minada Música Ta bandi bayan yama Mula bandi bayan yama Mula bandi bayan yama Mula bandi bayan yama Ya la suave la caja, caja como la caja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!